En tiempos difíciles la lealtad es indispensable, pero ahora medios de comunicación aseguran que este valor ya está totalmente fuera de la vida de la periodista Mara Patricia Castañeda. Después de emitirse la bioserie de Vicente Fernández, a la periodista le quitaron la máscara. Al parecer la familia no quiere saber absolutamente nada más de Mara Patricia y no la pueden ver ni en pintura. Recordemos que Mara Patricia Castañeda fue esposa de Vicente Fernández Jr. Tanta confianza le guardaban a la periodista que incluso Vicente Fernández no dudó en otorgarle la primera entrevista cuando a este le señaló de mano larga. El conocido charro de México sabía perfectamente que su ex nuera lo iba a proteger al máximo. Tras la triste pérdida de don Vicente Fernández, a Mara Patricia Castañeda la seguían tratando como un integrante más de la familia Fernández. Todo era confianza, cariño, flores y chocolates, hasta que de repente Televisa anunció que harían una bioserie enfocada en la vida de Vicente Fernández. Esta serie la harían sin el consentimiento de la familia Fernández. Esto hizo que Mara Patricia Castañeda entrara en un enorme contratiempo de intereses. Por una parte ella seguía teniendo mucho trato con la familia, mientras que al mismo tiempo ella se desempeñaba como jefa de espectáculos de la televisora de San Ángel. Las cosas empezaron a venir secuestra abajo cuando la familia Fernández se enteró que supuestamente Mara Patricia le estaba filtrando información muy delicada de la familia al productor de la serie Juan Osorio. Esta situación claro que causó demasiada indignación entre los miembros de la dinastía Fernández. El descaro sobrepasó los niveles cuando previo al estreno de la serie. Mara Patricia ya había grabado un programa especial para ir calentando el ambiente. Este mismo obviamente se tuvo que suspender tras las advertencias de la familia. De iniciar una querella legal, Mara Patricia ya no podía ocultar nada. Incluso ella estuvo presente para ver el primer episodio de la serie. Los actores participantes cuando llegaron empezaron a preguntarse por qué Mara Patricia Castañeda estaba ahí. Ahí se supo que ella sí ayudó a Juan Osorio a realizar la producción de esta bioserie. Ahora Mara Patricia tendrá que darle una explicación a la familia Fernández, pues ellos saben perfectamente todo lo que le han contado a la ex nuera de Don Chente. Por lo que se sabe en diferentes medios de comunicación, se asegura que a Mara Patricia no la quieren volver a ver jamás en la vida. Por supuesto ella no puede volver a pisar el conocido rancho Los Tres Potrillos. Al parecer la periodista ya eligió el lado de la balanza, el cual se llama Televisa. Mientras tanto la familia Fernández probablemente esté bastante arrepentida por haber tenido todavía mucho contacto y confianza con la periodista, a pesar de que realmente ellos ya no eran ni siquiera familia. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.